Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie, estamos en abril y estamos en pleno Camp Nano Remote. En noviembre hablé del NaNoWriMo, que es el certamen nacional, aunque ahora es internacional. Gente de todo el planeta escribe durante el mes de noviembre ese reto literario que consiste en escribir 50.000 palabras a lo largo del mes. Un reto que no conlleva ningún premio más allá, y que no es poco, que el haber conseguido escribir esa novela o esas 50.000 palabras que son el germen de tu novela. Hay gente que le gusta mucho esos certámenes y esos concursos en los que hay un premio. A mí realmente no me convencen mucho los premios ni los literarios ni los de cortometrajes. He participado en algunos, tanto presentando obras mías como en alguna ocasión. Me ha tocado incluso ser jurado y precisamente por eso dejé de participar. Pero bueno, se os ha ido de otro costal, ya digo, por un lado, he dejado de participar en eventos con premios, y sin embargo llevo ya varios años participando en NaNoWriMo y ahora también en el Camp NaNoWriMo. ¿Y por qué? Lo primero, porque siempre a mí me pasa, y seguramente a ustedes que me escuchen les pasará lo mismo, siempre hay una excusa para no escribir. Voy a contar un poco lo que me pasaba a mí ya antes de empezar este canal. De hecho se llama Hacemos una webserie porque lo que quería era, pues aparte de los podcasts en los que hablo de teatro, de hacer un guión o construir un personaje, cosas por el estilo, mi idea era también, como ya he hecho alguna cosa de caracterización, tengo preparados un montón de tutoriales sobre dioramas, y ya he empezado el laboratorio audiovisual con GeneoLinux, en el que de momento lo que estamos viendo es el script, algo muy sencillito, para aprender a automatizar procesos, aunque también tengo preparados ya algunos vídeos sobre ImageMagic, y sobre PHP, FFMP, distintas herramientas de software libre, para la producción audiovisual. ¿Qué era lo que yo buscaba con este canal? Pues hacer esos tutoriales buscando la autosuficiencia de una persona que decide escribir un texto, un guión, y utilizando una serie de técnicas, hacer unos decorados y hacer unos personajes, yo me desenvuelvo mucho mejor haciendo dioramas que por ejemplo dibujando, y luego animarlos y darles forma de webserie o de producción audiovisual, y siempre obviamente utilizando software libre. Pero claro, para hacer esos tutoriales, ya digo, tengo un montón preparados, la vaina de siempre que es el luego ponerte a editarlos y a locutarlos, a quitarles todos los fallos, por ejemplo, bueno, pues si se pasan por el laboratorio audiovisual en GeneoLinux, verán que les he preparado unas máscaras para que quede la pantalla un poco más vestida, le he puesto subtítulos para que aparte de lo que se ve en pantalla, de los comandos que escribo y de lo que diga, pues aparte esté subtitulado, pues para que muchas veces si lo vemos en el móvil y vemos una pantalla negra con comandos, pues no lo vemos bien, pues que estuviera un poquito más grande. Pero claro, una webserie lo primero que necesita es un guión. Y siempre tenía una excusa para dejarlo para otro momento. O sea, al principio, porque hacer el canal, pues lleva un esfuerzo, que si prepara el logotipo, que si prepara las cartelas, que si prepara la imagen de cabecera, prepara todo, pues eso lleva un trabajo. Luego, pues porque después de empezar el canal, que debería haber empezado en noviembre, este guión que quería preparar, bueno, pues como venía de octubre, que para mí siempre es mortal, porque son las siestas del Pilar y porque es Halloween. Y es cuando más trabajo de prácticamente todo el año, el mes que más demencial es, es el Pilar. Entonces, me daba pereza y bueno, pues ya me metí con una historia mucho más liviana, de zombies, y que también me gustaría llevarlo a cabo, hacer otra webserie con zombies. Pero tenía una idea que me rondaba la cabeza ya desde hace muchísimo, que era sobre la Guerra de la Independencia. Yo soy de Zaragoza, y aquí la Guerra de la Independencia, pues se vivió muy intensamente con los famosos sitios de Zaragoza. O además, quieras o no quieras, pues pasas por cualquier sitio. Bueno, desde una de las principales arterias de la ciudad, que es el Paseo de la Independencia, ya es imposible vivir en Zaragoza y no pasar, pues por lo menos una vez por semana, por el Paseo de la Independencia. Hay un montón de calles que están dedicadas a los héroes de la Independencia y los héroes de los sitios. También es muy interesante esa época, porque más que el ejército, quien plantó cara a los franceses que vinieron, fue sobre todo la gente de la calle. Allí es donde surge el concepto de guerrilla y aparecen el tío Jorge, Agustina de Aragón, aparece una serie de personas que no eran militares y sin embargo combatieron de forma absolutamente heroica. Luego además, otra influencia es que desde niño he ido mucho a un pueblo que está aquí cerquita, que se llama Pastriz, que hay una zona conocida como la Alfranca, que es un galacho. Un galacho, creo que esta palabra no se utiliza fuera de Zaragoza o fuera de Aragón, o por lo menos yo no la he escuchado nada más que a aragoneses, bueno, generalmente solamente a gente de Pastriz y alrededores. Un galacho es un meandro abandonado del río, porque en una crecida el río ha seguido recto y sin embargo se ha quedado la curva, el meandro se ha quedado aparte y entonces es una zona muy rica en flora y fauna. Y ahí es donde estaba el general Palafox cuando ocurrió a los sitios, bueno, pues fueron a buscarle para que organizase la defensa de la ciudad. Ya antes jugaba el billar en un club que está en la calle Antonio Sangenis, que era otro militar de la época de la Guerra de la Independencia, de hecho fue quien amuralló la ciudad, quien organizó la defensa, aparte de eso un montón de cosas más que me fascinan de esa época. Francisco de Goya, por ir más lejos, o mi vínculo con Venezuela, que ya lo he nombrado muchas veces en el podcast, de hecho le he dedicado algún capítulo a los colores de Venezuela, y mi grandísima admiración hacía Francisco de Miranda, que también coincide con esa época. De hecho, bueno, al final el problema de Francisco de Miranda fue que le entregó el propio Simón Bolívar al rey de España, al nefasto rey de España que teníamos en esa época, conocido como el rey Felón, que era Fernando VII y que, bueno, pues le encantó ese regalo. Un tío afrancesado que había luchado en la Revolución Francesa, estaba aliado con los girondinos, encima había provocado el levantamiento en la Capitanía General de Venezuela contra los españoles, y encima era un gran amante de la libertad, como era Francisco de Miranda, entonces fue a degüello contra él, metí ahí una cárcel en Cádiz, y bueno, como digo, pues todo esto lo tenía apuntado, tenía cientos de notas en un cuaderno, siempre me divido los proyectos en cuadernos, y luego dentro de los cuadernos voy muchas veces anexando hojas, pues con notas y tal, a veces, yo que sé, se te ocurre ni idea y tienes una hoja a mano, pues tomas una nota y luego lo voy metiendo ahí, y aparte pues en el ordenador tenía también un directorio repletísimo de subdirectorios, con cuadros de Goya, con cuadros de la época, Luis David, un montón de textos, anotaciones, eso, y siempre tenía la excusa para no escribirlo, pese a que lo tenía todo, que es lo verdaderamente laborioso, que es hacer toda esa recopilación de toda esa información, haberte leído un montón de documentación sobre la época, de biografías, de haberte visto exposiciones de Goya, de, bueno, el Museo Goya de Zaragoza, ya casi me voy a haber puesto una cama, y durante una época iba continuamente, en Ibercaja la exposición de Pasión por la Libertad, se llamaba una exposición que auspiciaba Ibercaja y lo organizaba la Realidad Económica Amigos del País, sobre la época de la Ilustración en España, pues los ilustrados, todos los liberales, la época previa a la Constitución de Cádiz, después de tener todo eso, que es, como digo, lo realmente laborioso, laborioso y tedioso, porque muchas veces se te ocurren ideas, subtramas y tal, y de repente te das cuenta que no. Por ejemplo, una cosa que me ocurrió, me parecía una escena súper interesante, como detonante para que mi personaje protagonista entrase en conflicto bélico, que hubiese visto la carga de los mamelucos del 2 de mayo de 1808, que Goya la pinta, y después los fusilamientos del 3 de mayo, que los viese junto a Goya desde una ventana en Madrid. Me parecía una escena muy interesante y que ahí podía ser un detonante chulo. Y resulta que Goya nunca vio eso. Entonces, lo que me parecía muy divertido y me parecía un conflicto súper guapo de escribir, un personaje que es un comerciante, es un ilustrado, que no tiene un objetivo bélico, nada más que le ha tocado, que él estaba allí, y de repente le hayan llegado un agente de fuera y invade en su país. Entonces le toca luchar, pero sin tener ni preparación militar ni ganas de entrar en conflicto bélico. Y pensé, pues un buen detonante podría ser ese. Bueno, pues no. Resulta que cuando lees, te documentas y tal, pues dices, pues no puede ser, o tengo otra opción, puedo ponerlo en mi historia, pero entonces siempre saldrá el típico troll que dirá, pero es que Goya nunca estuvo ahí. Y además en internet sabemos que eso va a ocurrir. Entonces si se puede evitar alimentar al troll, pues se evita. Entonces, como digo, yo lo tenía ya todo preparado y siempre buscaba una excusa para no escribirlo. Siempre... Entonces, ¿qué es lo que me ha llevado ahora a escribirlo? Bueno, pues como digo, por pura pereza y precisamente por evitar este tipo de alimentaciones a troles, por llamarlo de alguna manera, y de evitar cometer errores históricos o de, yo qué sé, de vestuario, por ejemplo, porque si yo voy a hacer, de hecho ya estoy haciendo los muñecos, tienes que evitar todos los problemas, aunque pueda quedar más chulo con un personaje con una casaca roja que azul, como cometas un error, sabes que impepinablemente va a haber algún cretino que seguro que encima ese cretino que critica no es... no ha hecho nada en su vida, porque si no, no criticaría. Yo siempre he defendido aquí estas películas de serie B, porque cuando tú has hecho cortometrajes, has estado allí y además muchas veces me han llamado para hacer un... oye, puedes venir a hacer unas heridas, a maquillar un poco, pues para hacer los efectos especiales, que es para lo que generalmente me suelen llamar, luego al final acabas pringado del todo y acabas haciendo de extra que te acaban matando, acabas ayudando a iluminar, a editar el sonido e incluso a veces a editar el vídeo. Y este proceso me ha pasado y seguramente ustedes si han hecho cortos les habrá pasado que empiezan con una colaboración pequeñita y al final acaban involucrados hasta arriba. Entonces, cuando te ocurren estas cosas, pues luego eres benévolo cuando ves errores de otros. Por eso mismo, me pareció mucho más cómodo escribir en Nanograimo en noviembre, Neosodoma, que era una historia en una ciudad inventada en la que no hay policía, no hay ejército y hay un ataque de... también porque tenía en la cabeza esto, entonces algunas cosas las prototipé ahí, un poco lo que comentaba, que al final fue la sociedad civil española la que se levantó contra los franceses y el ejército, aunque colaboró, no fue el gran protagonista de la guerra. Me resultaba mucho más cómodo escribir una historia sobre zombies que sobre franceses. Ahora bien, este noviembre entré en un grupo de Telegram que se llama El Coche Escoba, surgió a través de Malditos Escritores, un certamen paralelo en el que se participaba en Nanograimo por grupos, que es otra de las cosas fantásticas de Nanograimo, que es que acabas contactando con gente súper interesante, que compartes aficiones, compartes tus mismas dudas, tus mismas comeduras de cabeza y te apoyas y otros pues ya han superado esas dudas que todos tenemos de esto encaja, esto no encaja, mi personaje qué debería hacer en este momento o estoy atascado, no sé por dónde seguir, vosotros queríais y entonces es súper interesante ese apoyo mutuo y encima este grupo ha seguido evolucionando, ya no solamente hemos participado en Nanograimo juntos, sino que este Camp Nanograimo en abril seguimos participando juntos, es más, se ha abierto a más gente y ahora está, se ha unido gente nueva. Esta es la segunda gran cosa fantástica que tiene Nanograimo, lo primero es que te obligas a escribirlo y lo segundo es que como otra gente también se ha obligado y también tiene tus dudas, tus charaduras, tus miedos a cagarla, tus bloqueos, pasa por las mismas circunstancias que tú, es una terapia de grupo porque muchas veces escribir, sobre todo cuando escribes en la soledad de tu cuerpo, te lleva a comerte demasiado la cabeza, entonces el compartir esas comeduras de cabeza ayuda muchísimo y aparte te nutre porque aprendes esos trucos, esas triquiñuelas que hace cada uno, pues uno se preparan perfectamente toda la estructura de la historia, como es mi caso, yo soy súper maniático y antes de ponerme a escribir lo tengo prácticamente todo planeado, hay otros que justo es al contrario, o sea, tienen una ligera idea y empiezan a escribir y siguen desarrollando y cada uno pues da su punto de vista y entonces ese punto de vista que, por ejemplo, como digo, para mí es impensable, yo siempre me lo planteo como cuando hago un programa, primero me desarrollo los algoritmos en papel, además siempre en papel, para poder hacer líneas y poder tachar y poder escribir interlineado y poder subrayar y poder hacer otras cosas y luego ya me pongo a escribir el código, pues lo mismo cuando me pongo a escribir un texto de ficción, primero cojo y me lo preparo todo, lo tengo todo perfectamente estructurado por capítulos, por escenas, por todo y luego ya pues me pongo y ya sé que, pues como digo, mi personaje, que en este caso se llama Django, pues está, tiene el detonante en Madrid durante el, la carga de los mamelucos, bueno, pues no está con Goya, pero bueno, él sí que está y luego es el que se lo cuenta a Goya, esto luego, seguramente, habrá algún troll fanático de Goya que dirá, hombre, pero es que si este personaje no existió, ¿cómo se lo va a contar a Goya? Bueno, pues porque lo escribo yo y hago lo que quiero, entonces esas formas distintas de entender la forma de la escritura, el que lo tiene todo muy definido antes, el que no tiene nada definido antes, el que solamente se ha definido los personajes, el que sabe perfectamente la biografía de todos, su forma de pensar tal, el que va construyendo los personajes a medida que va desarrollándose la historia, cada uno tiene sus formas y unos nutren a otros y esto es en resumen por lo que yo recomiendo a cualquier persona que le gusta escribir o que le gusta crear historias de ficción, que participe tanto en Nanograimo como en el Camp Nanograimo, primero, por la disciplina, segundo, porque te sientes acompañado y tercero, por toda la ayuda que recibes de otra gente como tú. Muchas gracias por haberme escuchado y seguimos en Hacemos una webserie hablando de producción audiovisual, de textos, de teatro y de internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!